Es un derecho, después de una operación para corrección de labio leporino y paladar hendido, Natalia Cruz, de 23 años, quedó en estado vegetativo. Ellos reconocen que Café Salud EPS ha sido muy cumplida con la enfermera y las terapias, pero necesita ayuda. ¿Cuáles son las ayudas que necesita, Johan? Buenas noches. Hola, Jonathan y televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Esta señorita necesita una cama ortopédica, pañales, pañitos y leche especial para su alimentación. Las donaciones las pueden hacer en el teléfono 312-523-04, que está apareciendo en pantalla. En el 2008, cuando tenía 14 años, le practicaron una cirugía maxilofacial, pero su familia denuncia que quedó mal operada. Cuando yo llegué, la estaban reanimando, porque le dio cuatro paros. Como enfermera que yo llevé 18 años trabajando, fue un mal procedimiento quirúrgico que le hicieron a mi nieta. La niña nació hace 23 años con labio leporino y paladar hendido. Le habían practicado cuatro procedimientos quirúrgicos para corregir el aspecto físico y de mordida. Sin embargo, en el quinto procedimiento, al parecer por un exceso de anestesia, conllevó a que ella nunca más recuperara el conocimiento. Ella estaba en décimo grado de bachillerato. Ella estudiaba normalmente, era una niña normal. Nosotros fuimos a la ofensoría, que nos dijeron en la clínica San José que la niña nos quedaba así ya. El abogado puso el denuncio y todo eso está trabajando ahorita, ahorita no más nada, ni pensión. A pesar de contar con enfermería permanente, necesita varios insumos para los cuidados paliativos que requiere. Los pañales, los pañitos húmedos, las cremas. Necesita una cama nueva, un sucionador. Café Salud no me está respondiendo por las cosas de mi hija. Actualmente su diagnóstico es encefalopatía hipóxica isquémica, que significa en estado vegetativo.